y es salud cumpleañeras hago todos los regalos que me van a hacer sufrir por el embarazo les pones thank you mirad que mono es primera gol de navidad de la temporada si delicioso nooo mira donde estamos desayunando que gustazo entonces este fin que tratamos de terminar la habitación del bebé me gusta lo de comer tostada porque es como más que casa es como casa con tranquilidad por las mañanas entre semana la idea es que no por más despacio que vaya sigo pensando que sí bienvenidos un día más al canal la Raquel de Seattle la Raquel de Chicago incluso la Raquel de un año abriendo un vídeo a las dos y media de la mañana la vida son etapas estoy grabando mi primer vídeo con 31 años nos levantamos a las 8 de la mañana hemos ido a caminar hemos vuelto hemos desayunado y os prometo que después de desayunar estaba hablando con mi madre por teléfono me ha dado unos dolores aquí en los lados no en la barriga barriga sino aquí en los lados y le he dicho a Pau he hecho como así me he quedado sin energía pero os prometo rapidísimo normalmente me quedo sin energía a mitad del día lo de hoy ha sido increíble me he metido en la ducha necesitaba espabilarme de alguna manera o me iba a poner una serie y me iba a tumbar en el sofá y le iban a dar por saco al día al blog y a todo en general es que os prometo las que estéis embarazadas hayáis estado embarazadas sepáis lo que es estar embarazada confirmad en los comentarios que el tercer trimestre es así de que de repente tienes mucha energía de repente no tienes nada de energía y cada día es diferente ayer 31 añitos la raque Pau me preparó el mejor cumpleaños del mundo principalmente porque nos despertamos y me dijo que se había cogido el día de vacaciones así que no os puedo explicar la ilusión encima que yo en viernes o sea que ha sido como hacer un puente la ilusión de tener el día de vacaciones irnos por ahí los dos me regaló un montón de chucherías me hizo una gincana por cas de chucherías no de chocolates y galletas que me gustan a mí me regaló cosas para el postparto y todo lo que tenía pegatina de thank you era porque eran como yo ayudando a la familia o yo dándole de comer al bebé o yo haciendo cosas que solamente podía hacer yo básicamente dar el pecho y así muy mono, muy mono luego nos fuimos a hermosa beach estuvimos caminando por ahí super a gustito me llevó a comer unas ahí no sé qué más hicimos el café no lo tomamos en casa antes de salir porque fuimos como con mucha calma volvimos a casa no grabé porque quería de verdad esa es otra de las cosas que la raquel de hace unos años siempre grababa los cumpleaños como los momentos y ayer fue como quiero disfrutar el día para mí olvidarme de grabar olvidarme muchas veces es difícil eso cuando esto es tu trabajo también decir si grabar o vivir el momento al 100% y ayer mi cumpleaños parte era mi último cumpleaños con Pau solos me refiero en plan de sin niños sin bebés sin historia me lo pasé muy bien volvimos a casa nos hicimos una hamburguesa tremendamente buena y luego nos pusimos el pijama y nos pusimos a hacer maratón de serie cenamos en casa también compramos palomitas fue un día os prometo no podía haber pedido nada mejor y nada hoy queremos terminar la habitación del bebé si no es hoy va a ser entre hoy y mañana hoy también se cumple algo y es que es 12 de noviembre fecha de parto es el 12 de diciembre o sea que queda un mes y a ponernos manos a la obra lo primero que hemos hecho es yo quitar estas cortinas y hemos puesto las que habíamos puesto en nuestra habitación las blanquitas porque ahora ya que hay más cosas en la habitación se veía como más oscuro no Pau se veía bastante más oscuro y así la verdad es que claro cuando estaba la habitación blanca blanca que guay tiene algo de color parece azulito aunque en el vídeo se ven como grises no, así de igual no es que es como se dobla en la pechara y ahora que ya hay colores y que hay cosas nos parece que quedan mejor las otras así que cortinas beige con las cortinas blancas ya todas lavadas yo no me creo que haya lavado ya todas esas cortinas os prometo que me ha costado la misma vida quitarle lo amarillo del sol pero lo he conseguido a ver que primer pasito vestir la cama vamos Gigi mira tu pelota corre, mira toma la pelota con la cama terminada ahora a la pared si vale este es el sitio acordado vale yo creo que si no que se pueden poner cosas todo el día encima ok primera cosa que va al muro la estantería por fin ahora mismo estamos dibujando lo que ocuparía este cuadro si cambiamos la lámina para ponerlo vertical en lugar de horizontal hemos decidido colgar el cuadro y estoy buscando en internet láminas láminas hay una tienda láminas no o sea básicamente es papel de regalo una tienda que hace invitaciones de bodas como todo papelería súper mona y tiene papel de regalo súper mono y he encontrado este me parece ideal de animalitos cuesta 6 dólares 50 pero antes de pedirlo por internet para que llegue un papel hay una tienda en mi barrio así que o sea hay una tienda es una de hecho en chicago me encantaba ir a esta tienda está por todo estados unidos es una franquicia no entonces creemos que nos vamos a llegar esta tarde a ver si lo encontramos y ya lo cambiamos porque nos parecía más fácil esto y más económico que encontrar una lámina tan grande porque este cuadro es que es enorme qué lástima me da este conejito porque yo lo quería poner en esa habitación pero es que este cuadro puesto horizontal ocupa demasiado o sea se come la habitación y ahora vamos a poner la pechita esta justo debajo estas con juguetes, chupetes, historias tipo esta, esta ya la tenía esta la tenía en la cocina de la otra casa un kimono la verdad es que queda chulo queda chulo verdad aquí puedo meter los sonajeros de fruta se queda muy petao o no se queda muy petao esto lo compre cuando estaba embarazada de yo que se tres meses, cuatro meses antes de decirlo vosotros igual dos meses ha bajado Pau al trastero porque estamos decidiendo si poner una mesita de noche que teníamos en la habitación de invitados en la casa y que ahora mismo están en el trastero porque igual es práctico sobre todo si nosotros nos mudamos allí cuando mis padres vengan igual es práctico para mí que no sé qué cosas tendré pero yo que incluso la botellita de agua snacks para dar el pecho dicen que te da mucha hambre así que igual la mesita de noche con lo de las cestas choca demasiado nos vamos a subir la que hay abajo pero antes vamos a hacer algo de comer porque estamos ya desfallecidos no es muy tarde pero eso tengo berenjena y el día del cumpleaños de Pau hice una pasta buenísima con salsa de berenjena así que voy a aprovechar para gastarla que se me está poniendo ya un poco fea y vamos a comer pasta queda bien, no queda tan mal creo que sí y los cojines los hemos puesto ahí para que queden como más altos Gigi ¿te gustan tus peluches nuevos? si si ya se hace ya se sube ¿que quieres? estamos cambiando los tiradores que compré hace unos días en HM si Pau ¿cuál le gusta más, estos o esos de ahí abajo? a ver ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Qué risa! Nos lo hemos pasado súper bien. Hemos estado aquí que ahora, pues eso, como cuando tienes algo nuevo y no quieres dejar de usarlo, pues nosotros no queremos salir de la habitación del bebote. Mira, tenemos estas luces encendidas y todo. Y a las 7 cierran la tienda de las láminas estas del papel de regalo, así que queremos dar una vuelta por ahí y ver si encontramos alguna que nos guste, básicamente la que hemos visto en internet, otra, algo que nos guste. Y luego ya volveremos a casa, así que nada, en marcha, así nos sirve para dar un paseo también. Mirad si se está a gustito aquí, que Gigi no se quiere mover. ¡Vamos, Gigi! ¡Venga, vamos! ¡Vamos! ¿Vamos? ¿Te viene? ¡Vamos! Mira el que hemos encontrado Es este, pero tiene muchísimo Mira este de feliz cumpleaños de Gigi Precioso Tienen muchísimo Y luego sin dibujos también Tienen así como más neutrales Mola muchísimo Los tienen organizados por colores Vamos a probar a ver qué tal queda la lámina Estas dos láminas horizontales las vamos a guardar para ver dónde las podemos poner en otro momento Pero es que aquí se comen toda la pared A mí esta es mi favorita La vamos a poner justo detrás Y así no se arruga ni se estropea ni nada Wow Sí que está chulo Tengo un minuto y medio de espacio en la tarjeta de memoria Así que voy a intentar cerrar el vídeo aquí Hemos vuelto Hemos colocado el cuadro Nos parece que queda súper divertido Verdad que se sale un poco de los colores que nosotros habíamos planeado Básicamente porque incluye rojo O sea, están los colores que queríamos Pero incluye rojo Pero nos parece como eso Súper divertido y como más Una habitación de niño No sé Como de niño no De niño o de niña O sea, como de niños Mañana con la luz del día lo veremos Nosotros, vosotros, todo Porque mañana es domingo y seguimos grabando Hemos preparado una ensalada Bueno, Pago ha preparado una ensalada Y un sándwich Se ha duchado, se ha puesto el pijama Todo Yo he llegado destrozaica del paseo Y he estado con Gigi en la habitación del Bebote Así que nada Ahora vamos a cenar Vamos a ver una peli O a seguir viendo Manifest No sé qué vamos a ver Y nada, quería cerrar el vídeo aquí Así que espero que hayáis disfrutado del día con nosotros Decidme qué os parece la evolución de la habitación Ya nos queda lo último Que es acomodar todas sus cositas Sábanas, la cunita Eso, espero que hayáis disfrutado Déjame en los comentarios qué os ha parecido la lámina Nada más, millones de gracias por apoyar el canal Por estar suscritos Por compartir los vídeos Por darme like Significa un montón para mí Especialmente en esta etapa de mi vida Os mando un beso enorme Y nos vemos en el siguiente ¡Gracias! ¡Gracias!